Hemos probado el Moving Target System con las A2 CSI con balines del 4,5 de la casa Gambo. Es un sistema de entrenamiento fácil de usar y fácil de montar. El Moving Target System es un novedoso sistema electrónico de Diana Móvil que combina entrenamiento y diversión. El dispositivo funciona con pilas y tiene una autonomía muy larga. Incorpora un interruptor con cuatro velocidades, así que es apto para todos los niveles. Una vez abatida la Diana Móvil se levantará automáticamente. El Moving Target System simula una situación real de caza, ya que el objetivo está hecho a escala y gracias a una tabla de conversión podremos saber a qué distancia equivaldría un tiro real. Es fácil de montar y desmontar gracias a sus pestañas y no ocupa mucho espacio una vez guardado. No olvide leer las instrucciones antes de su uso y utilizar siempre las gafas de protección, así como disparar a más de 10 metros. Moving Target, un sistema para practicar la puntería y mejorar la coordinación fácil y divertido que podrá encontrar en su armería habitual.